Una nueva semana con todos ustedes, y en este caso vengo a hablar con respecto a una de las mejores casas de diseñador que tiene el mundo de la perfumería masculina. A mi criterio, Hermes es, por lejos, una de las mejores, porque justamente sus construcciones aromáticas van mucho más allá. En cuanto a calidad, están varios pentáneos por encima de lo que es cualquier perfumería de diseñador actual, incluso. Justamente ahora vamos a descubrir cuáles son todas las ediciones de Terdermes, y para qué momentos poder utilizarlos. Vamos a descubrir cada uno de sus flankers, que los tengo todos acá, porque realmente es una de las colecciones que más me enloquece en cuanto a aromas. En cuanto también a su calidad aromática, y sobre todo también en cuanto a su realismo en cada una de sus notas, porque se huele muy muy natural. Una de las cosas que tiene como negativo Hermes, y como que cada vez se ha impuesto más dentro del mundo de la perfumería masculina, es que son fragancias maduras, o fragancias para hombres muy grandes. Y en este caso vengo a desmentir un poquito esto, porque realmente, si sos una de las personas que valora el mundo de la perfumería, Hermes debería estar, aunque sea, en una de todas sus versiones. Y en caso también de que quieras probar cada una de estas fragancias, ver de qué se trata, analizarles, y sobre todo sin el hecho de poder comprarte una botella completa, te invito a que te pases a través de mi tienda online, donde vas a poder conseguir todas estas fragancias, y muchísimas otras más, en un formato de decant de 5 mililitros, para poder analizarlas, probarlas, hacer tus propios comparativos también, y ver cuál es la mejor fragancia que se ajusta a vos y a tu personalidad. Te voy a dejar el link acá abajo en la caja de descripciones, para que pases, te des una vueltita, como siempre te digo, tengo los mejores precios del país, y eso está más que garantizado. Así que de hecho de esto, arrancamos directamente con esta reseña, y vamos a analizar este maravilloso Tardermes, y todos sus flankers, y en qué momento utilizar cada una de ellas, para que puedas explotar al 100% tu personalidad. ¿Me acompañás? Y arrancamos esta reseña, y obviamente quiero arrancar por Tardermes Clásico, justamente el perfume que marcó un antes y un después dentro del mundo de la perfumería. Y sobre todo, como te dije al inicio del video, por su calidad aromática. Justamente Tardermes es el que vino a marcar la cancha, con respecto a los aromas muy naturales, muy orgánicos, y que se huelen muy fotorrealistas. Este Tardermes vino a patear el tablero, vino a marcar justamente una tendencia, que hasta el día de hoy sigue siendo muy vigente. Este Tardermes es la versión clásica, la versión eau de toilette, el clásico que todos conocemos, o creo que muchísima gente ya lo conoce. Y este es una de las fragancias más versátiles que podemos encontrar dentro del mundo de la perfumería de diseñador. Un perfume como para poder salir del paso. Un perfume para cuando no sepas qué utilizar, agarras esto y sabés que vas a quedar increíble. Uno de los aromas más lindos, uno de los aromas que más me fascina, también por eso te lo tengo en una versión de 200 mililitros, porque me parece guau, hermosísimo. Esta es la versión más versátil. Después, si queremos seguir dentro de la misma línea, pero llevarlo un poco más al lado nocturno, te recomiendo muchísimo la edición Tardermes Pure Parfum. Esta es lo mismo que la versión eau de toilette, pero mucho más intenso. Un Tardermes 3.0. Esta fragancia es todo lo que está bien, y sobre todo si queremos sobresalir, resaltar, y sin perder ese aire sofisticado que caracteriza, por sobre todas las cosas, al hombre de Hermes. Esta fragancia, como te digo, quizás es la más nocturna, es la más elegante, en donde vamos a poder desplegar mucho más nuestra personalidad y hacernos notar. Justamente, esta edición Pure Parfum también tiene como notas predominantes las notas de naranja. Obviamente, como toda la línea de Tardermes, tiene una nota que es la nota madre, que va siguiendo cada una de ellas. Este Tardermes Pure Parfum sigue esa misma línea, pero mucho más concentrado, mucho más intenso, con mejor duración y mejor proyección. Y si queremos llevar a este Hermes, a este hombre Hermes, a una versión un poquito más madura, un poquito más seductora, nos vamos con la edición O Intense Betiber. Esta fragancia también está como muy predominada por las notas de naranja, obviamente, esta nota tan característica de la línea Hermes. Y otra de las cosas que me olvidé destacar con respecto a toda esta línea, es que justamente Hermes respeta a rajatabla lo que es la palabra Flanker. Justamente todos sus perfumes se desprenden de la versión clásica y en todos vamos a poder encontrar un ADN, pero en todos vamos a encontrar una versión distinta, una versión mejorada, una versión para distintos momentos del día o ocasiones. Y en este caso, esta versión O Intense Betiber quizás es la más señorial. Esa fragancia donde querramos, por ejemplo, ir a una reunión de trabajos o dar una exposición dentro de un congreso o con muchas personas y en donde querramos plantarnos, donde querramos que nos vean y nos respeten y más allá de nuestro outfit y nuestra presencia, un buen perfume creo que adorna muchísimo más y también refuerza esa imagen que queremos potenciar. Este Terdermes O Intense Betiber también vamos a encontrar como notas predominantes de naranja, pero en este caso acompañada por las notas de Betiber, que justamente esta notas de Betiber, esta sensación mucho más verdosa, lo hace una fragancia quizás un poquitito más madura que las versiones clásicas. Así que si también estás buscando una fragancia para potenciar muchísimo más tu personalidad y sobre todo destacar y con muy buena duración y proyección, esta es una de las indicadas. Y acá venimos a la parte un poco más granía, un poco más relajada y sofisticada. Tenemos en este caso la versión O'Frage. Esta fragancia me parece hermosísima, donde también vamos a encontrar como notas predominantes las notas de naranja, pero muy bien acompañada por otras notas cítricas, que lo hacen muchísimo más cítrico aún. Esta fragancia es verano con 45 grados de calor. Esta fragancia me parece que es una de las más hermosas, una fragancia mucho más relajada, mucho más descontracturada, mucho más casual y mucho más veraniega. Este perfume creo que Hermes hace todo excelente. Este es una de las, creo que toda la línea es uno de los que más me encanta, e incluso me encanta tanto que pude conseguir la versión esta de colección, que es justamente este de este frasquito metálico. Como podéis ver, este frasquito es hermosísimo y me encanta, y la verdad que no me esperé encontrar con esta presentación tan hermosa, y esta también es una presentación de 150 mililitros, y justamente tengo la recarga para este maravilloso aroma, Eau Franché de Hermes. Como te digo, esto es verano a pleno. Si querés destacar, si querés sobresalir, y querés oler sumamente fresco, limpio, sin perder esa elegancia y sin perder esa estética, ese aura del hombre Hermes, esta es perfecta. Y uno de los últimos lanzamientos también que se sumó hace relativamente poco es justamente el Tardermes O'Gibre. En este caso, en este O'Gibre, a diferencia de estas versiones anteriores, sacaron esta nota de naranja tan característica y la reemplazaron por la nota de sidra. La nota de sidra también es un cítrico bien potente, que no alcanza a ser un yuzu, pero está por ahí. Un limón bien cítrico, bien lindo, donde también vamos a poder sentir como esa sensación de los pomelos muy realistas. Esta fragancia vino como a reemplazar a la versión O'Fraiché, pero no son iguales para nada. En esta versión es mucho más cítrica, quizás esta es una versión mucho más mejorada también. Y este es uno de los aromas que más he disfrutado, sobre todo en el 2021. Es una de las fragancias que más utilicé, incluso me voy a aplicar un poquito porque su aroma es... Otro nivel, otro nivel de perfumería. Obviamente estamos también delante de una fragancia muy cítrica, una fragancia que también cabe destacar que no se deforma con respecto al pH de las personas. Yo tengo un pH bastante particular, un pH más bien ácido, y justamente las fragancias cítricas, por lo general, a mí y mi piel, se transforman en algo un poco más de amoniaco, algo mucho más feo, mucho más agrio en piel. Y justamente cuando probé esta versión O'Gibre, no pasó nada. O sea, queda tal cual. Así que justamente recomiendo muchísimo eso. Y sobre todo para las noches o días de verano, este perfume es genial. Si estás disfrutando de pleno calor, si estás disfrutando de unas buenas vacaciones y merecidas vacaciones en la playa, este perfume me parece uno de los más espectaculares que pueda haber. Así que en este caso analizamos todas las ediciones de Tardermes y en qué tipo de ámbitos podemos llegar a utilizarlos. Justamente una sola persona, indistintamente su edad, obviamente que se anime a utilizar fragancias con muchísima calidad, con muchísima duración y potencia, creo que con solamente esta línea lo tenés para todo. Porque tenés un perfume para todos los días. Tenés un perfume como para poder destacar por las noches. Tenés un perfume mucho más serio donde querramos destacar, por ejemplo, en ámbitos laborales. Tenemos una fragancia que podemos utilizar en ámbitos de muchísimo calor y tenemos también esta nueva edición para disfrutar también con mucho calor, pero mucho más veraniego, mucho más vacacional. Así que esta es mi colección Tardermes para que vos puedas saber cuál elegí y cuál es la más conveniente y sobre todo qué es lo que estás buscando en una fragancia y sobre todo en qué ámbitos querés utilizarlos. Hermes está en la categoría más premium de lo que es la línea de diseñador. Casi, casi llegando a los niveles nichos. Así que por eso es que la recomiendo muchísimo el hecho de que puedan probarlas, analizarlas, disfrutarlas por sobre todas las cosas. Y sáquense un poco de esos estereotipos de la cabeza que muchos otros reseñadores dicen que las fragancias de Hermes son de viejo o es para gente madura. No, gente madura no quiere decir viejo. Gente madura quiere decir personas que sepan lo que quieren, que estén establecidas, que tengan un trabajo, que sepan a dónde van, cuál es su visión y cuál es su camino a seguir. Eso es una persona madura y no una persona adulta. Así que les recomiendo muchísimo el hecho de probar esta maravillosa línea, estos maravillosos flankers que se desprenden de una de las fragancias o una de las mejores fragancias del mundo diseñador que es Tardermes de la Casa de Hermes. Así que, bueno, gente, esa fue mi reseña de esta semana. Espero que te haya gustado y si te gustó, por favor, no dudes en regalarme tu like o eat like y también contame vos porque este es tu momento de brillar cuál es de esta línea es la que más te gusta y la que más va con tu personalidad. Déjamelo en los comentarios también y generemos este debate en esta hermosa comunidad perfumera. Así que los invito a dejarlo acá en los comentarios para generar mucho más engagement con respecto a esta maravillosa casa. Así que, bueno, gente, no les quito más tiempo. Les mando un beso y un abrazo enorme. Se me cuidan y se me perfuman mucho. Por favor. Chao. 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 Gracias por ver el video.